Muy buenos días, que el Señor te bendiga. Te habla tu hermano Pastor Isaac Pimentel y estás en tu espacio Desayunando con Jesús. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas al canal. Active la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que hayamos subido un nuevo contenido. Hay bendiciones que Dios tiene para nosotros. Hay cosas que Dios tiene para nosotros. Pero que como creyente debemos creerla para poderlas alcanzar. No dudar nada de lo que Dios nos ha dicho. Entender que si Él lo dijo, Él es fiel y justo y tiene el poder para cumplir aquello que nos ha prometido. Para Dios nada es imposible, igual que para el que cree. Por eso es que nuestro enemigo, nuestro adversario, trata por todas las maneras que puede afectar nuestra fe. Porque si no tenemos fe, entonces somos presa fácil. Pero cuando tenemos fe, rugimos como leones. Nos levantamos en el poder del Espíritu para recibir aquello que Dios ha dicho que es nuestro. Dios te entregó tu familia. Dios te entregó tu finanza. Dios te entregó un ministerio poderoso. Solo créelo, el justo vive por fe. Pon tu mirada en aquello que Dios te ha dicho. Entiende que si Dios te lo dijo, es porque lo puedes llevar. Dios no le da carga a nadie que no la pueda llevar. Escucha esto. Tú ves todos esos problemas que tú tienes, las situaciones que tú estás atravesando, enfrentando. En la Biblia, muchos hombres de Dios y mujeres de Dios enfrentaron peores que tus situaciones. A Elías lo andaban buscando para matarlo. Querían destruirlo, quitarlo del medio. Pero Elías estaba confiando en el Señor. Y aunque era un hombre sujeto a pasiones, igual que las nuestras, la Biblia dice que oró y Dios lo oyó. Cerró los cielos para que no lloviera. Y luego allá en el monte Carmelo, descendió fuego para manifestar su respaldo a su profeta. Dios, si tú le crees, Dios va a hacer cosas a favor tuyo. Para demostrarle al mundo y al sistema que Él es tu Dios. Que tú no estás solo. Que tú no estás desamparado. Sino que el Dios que te llamó te sostiene. ¿Sabes una cosa? Los problemas no se resuelven quejándose. Si Anu hubiese seguido quejándose, no resuelve el problema. Tenía que ir al altar. Hay situaciones que se resuelven en el altar, orando, creyendo al Señor y recibiendo en fe la respuesta de Dios. Creyendo lo que Dios ha dicho, aunque no veamos nada. Porque eso es lo que es la fe. Es creer aquello que no hemos visto todavía. Es confiar en aquello que todavía no se ha manifestado. Que los demás no crean. Ese es su problema. Créele tú a Dios. Entonces, al tú creerle, Dios encontrará un corazón de fe en el cual manifestar su poder. Porque donde hay alguien que cree, el milagro está a punto de suceder. Yo sé que quizás no estás viviendo el mejor momento de tu vida. Quizás tu condición está bien precaria. Quizás hay cosas que te preguntas y te dices, ¿por qué a mí? ¿Por qué? No entiendo el por qué de esta situación en mi vida. Te diré algo. Confía. Te están procesando. Pronto Dios sacará a la luz su bendición. Si le eres fiel, recuerda que aquellos que van al secreto, Dios se encarga de promoverlo en público. Recuerda que aquellos que creen al Señor verán la gloria de Dios. El que en él creyere, escucha qué palabra, no será avergonzado. El que cree en el Señor, no hay vergüenza para él. No hay vergüenza para ti que me estás mirando. Levántate y créele a Dios. Porque tu milagro te está tocando la puerta. Te está diciendo, déjame entrar. Hay una palabra que el Señor te está dando en esta mañana. Esta palabra es para ti. Es para ti. Escúchame. Es para ti, sí. Para ti que no le encuentras sentido a nada. Para ti que en este momento te estás preguntando por qué de todas estas situaciones. Es contigo que estoy hablando. Para ti que quieres tirar la toalla. Es contigo que estoy hablando. Para ti que te sientes que casi estás desmayando. Es contigo que estoy hablando. Para ti que necesitas un milagro. Sí, contigo estoy hablando esta mañana. Y a ti te estoy diciendo. El Señor es todopoderoso. La ayuda viene de camino. Pero tienes que creerla. Tienes que creer y levantarte en fe. Comienza esta semana en victoria. Viendo la poderosa mano de Dios fluir a tu favor. Declara conmigo. Créelo. Créelo. Esta semana será una semana donde muchas cosas se pondrán en el lugar que Dios dijo. Esta semana es una semana donde veré la mano de Dios operar a mi favor. Créelo. Llegarás al domingo con bendición. Llegarás al domingo con situaciones resueltas. En el nombre de Jesús. Levántate en fe. No te he dicho que si crees. Le digo el Señor a Malta. Verás la gloria de Dios. Ahora te digo. Si puedes creer. Verás la gloria de Dios. Manifestada en ti y manifestada en los tuyos. Solo cree. Dios bendiga tu vida. Y te recuerdo. Ningún guerrero que quiere victoria se atreve a salir de su casa sin orar. Dios te bendiga.